Buscando en Series Navigator como un experto y muchas cosas más, el videoblog de la semana, así que acompaño. Negocios en Digital 865. Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Ah, hoy un nuevo podcast, hoy viernes más 14 de enero de 2022, bueno, estamos en el podcast 865, wow, cómo pasa el tiempo. Y estamos a la mitad de enero, es que no lo puedo creer el tiempo, pero pasa increíble. Bueno, hoy les voy a contar, ya saben, los viernes hablamos sobre lo que nos ha pasado como CEOs, o sea, todas las experiencias, expectativas, frustraciones, éxitos. Yo como CEO liderando a la agencia de negocios que tenemos dentro de Catiman.com. Bueno, hoy, una de las principales cosas que hicimos también fue arrancar la etapa de prospección agresiva dentro de la agencia, combinando con full capacitaciones. Bueno, de hecho, ya les cuento. Y bueno, sí, claro, si tienen, nosotros estamos sacando, antes de entrar en materia, ya saben, las dos principales soluciones que tenemos hoy por hoy dentro de la agencia, es para que tú puedas, ahora que estamos arrancando, puedas conseguir esa meta de ventas en el 2022. ¿Cómo? A través de implementar un embudo en LinkedIn, si eres un negocio B2B para que te lleguen potenciales clientes calificados, a través de catiman.com, es las mentorías, lo puedes hacer con Leads for Sales, presenta ya tu candidatura que arrancamos inicio de febrero. Y luego, para optimizar los embudos de venta, hay veces que las personas tienen problemas con el cierre de la venta, ¿sí? Entonces, nuestra solución CACloser, donde van a poder ver mucha más información, nosotros entramos a cerrar luego al final del embudo, y pues con cero costos, cero riesgos para, cero costos fijos, sin riesgos para los empresarios, pues facturamos en base a ventas realizadas, resultados, ¿no? Así que bueno, eso nomás, y ahora vamos a entrar en materia. Bueno, dentro del Closer de Ventas, a pesar de que ya terminamos la formación, teníamos unos bonos de ciertas capacitaciones adicionales y están fabulosas. Entonces, hay una detección de mentiras de una experta colombiana, Rita, y tiene un apellido medio raro, pues que claro, que te cuenta, ¿no? De cómo identificar las mentiras, y aquí mentiras si te está mintiendo el cliente, si te está mintiendo, al final cualquier ser humano, ¿no? Puede ser tu pareja, tu hijo, tú, lo que sea. Muy reinteresante, realmente muy interesante. Quiero ver si a ella la ubico para ver si la traemos al podcast. Lo mismo, fiscalidad para Closers, igual con otra compañera dentro de la familia Closers, que pues ha mostrado las diferencias, bueno, esto más está enfocado a España, pero sí bien cierto, ella hace algo el tema internacional, pero bueno, que está también súper interesante. Que sí bien cierto, el tema de la fiscalidad sí varía de una, de un país a otro, pero pues el marco en general te ayuda a entender, ¿no? Cómo poder facturar de manera inteligente, ya, y sin evadir impuestos ni nada por el estilo, ¿no? Seguimos igual haciendo role plays, que esto nos ayuda muchísimo, de hecho yo estoy haciendo role plays para este nuevo empresario al cual estoy trabajando, que es el tema de robótica, y muy bien, porque el tema de los role plays nos ayuda un poco a entender las posibles y adicionales objeciones que nosotros las debemos y las podemos trabajar excelentemente. Sigamos trabajando con nuestra solución de Leads for Sales en el sentido de que estamos puliendo, pues, nuestra plataforma, creando, pues, lo que habíamos hablado la semana anterior, ¿no? Listas de correos, estructura en la web, condiciones, este, contenido para ediciones, para presentaciones gráficas, y, pues, ahora dentro de esto también estamos, este, con las, las campañas de prospección en LinkedIn, de hecho, cabe recalcar, nosotros trabajamos, monitoreamos y hacemos networking dentro de LinkedIn, mínimo una hora al día, eso no les había comentado, pero sí es súper relevante. Entonces, estamos teniendo ya reuniones con empresarios que han presentado su candidatura para Leads for Sales, así que, pues, muy contentos. Y eso que aún no arrancamos 100% con el lanzamiento de las campañas de prospección. Y todo esto que por tener un perfil niquilado y por trabajar de manera constante la plataforma, la estrategia dentro de la plataforma de LinkedIn, ¿no? Y dentro de las entrevistas del video podcast, pues, tuvimos la oportunidad de entrevistarle a March Violante, o, pues, que es Marta Elena, cofundadora de Emprendedor.com. Ella también es, bueno, cofundadora y también trabajó a buen tiempo en Entrepreneur.com. Una persona que le sigo, me parece, es una periodista muy, muy profesional, ¿no? Y ella nos va a hablar sobre los retos del periodismo y cómo ella, pues, impulsa el emprendimiento digital a través de esa visibilización que tanto necesitan los emprendedores. También hablamos con Carlos Moreno, gerente de Mercadeo en Cupón Club, quien nos cuenta sobre los beneficios de promocionarse en el Marketplace. Así que eso, esto ha sido la semana, una semana loquísima. En cinco minutos, se les he comentado todos estos desafíos, retos, expectativas. Y, bueno, nuevamente, no se olviden, presentar su candidatura. Pueden implementar, ojo, solo para negocios B2B. Si eres un negocio B2B, en la red social en la que tienes que estar, sí o sí es LinkedIn, por favor. Pueden trabajar las otras, pero de preferencia, yo lo haría así, es más efectivo, más certero, es mejor canalizar todas las energías en vez de que se diluyan en diferentes estrategias o embudos en una sola. El enfoque es mejor, se consiguen mejores resultados y todo esto lo puedes aprender a través de nuestras mentorías Leads for Sales, mentorías VIP Online para empresas. Así que echarle un vistazo, presentar su candidatura, que nos gustará y nos encantará poder hablar con ustedes. Y, bueno, nos despedimos, por fin es viernes, así que a descansarse, a terminar la segunda semana de trabajo. Espero que puedan compartir con sus familias, seres queridos, desconectar. Y nos vemos y nos escuchamos con toda la energía y la vibra del mundo el día de lunes con un episodio de Oportunidades de Negocio B2B. Se les quiere, un abrazo, chau, chau. Chau! Gracias por ver el video.